Y ya me arrebata, bata, 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 seguimos con otra canción, gente, yo ya, mira, se me quedan los flow en la cabeza, me voy a quedar loco de la cabeza Nada chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí con la reacción de no por, vale, porque no sé si lo digo, pues va a pasar algo, yo digo no por todo el rato Vaya pedazo de canción, que se van a marcar mis colegas porque con ese título ya tú dices, ojo, ojete, no sé cómo va a ser, no sé cómo se lo han dejado subir Si le pondrán restricción o no, porque a mí si me ponen restricción por decir la palabra, pues no me lo van a, no, o sea, no entiendo cómo a esta gente no se lo quitan Al tema, vale, vamos a darle, vale, vamos a darle, si os mola, ya sabéis, como siempre, por favor, dejad ese like, esa suscripción Y nos vemos en próximos directos de Fortnite o próximas reacciones Ya sabéis, estoy reaccionando todo el álbum, en concreto, ya vamos, esta es la canción de, la de quizás ya estaba reaccionada Os aparecerán, de todas formas, os aparece en la tarjeta por aquí por si queréis ver más canciones que yo reaccioné del álbum Hoy lo voy a reaccionar entero Ya vamos, imagínate, Perro en la Luna y esta, vale, faltan otras dos y se terminó Yo creo que va a ser tremendo, vémonos a grabar y vamos a darle No Otra vez me vas a entrar sentimental, si lo haces la misma fórmula es repetitiva pero mola Vas a entrarme en todas las canciones con una parte de Lenny Tavares porque ya van como... La anterior también ha sido toda Lenny Tavares al principio Vas a entrarme con una parte ahí tranquilita y luego me vas a petar o cómo lo vas a hacer, hermano, es brutal Me ha matado Paco Pues sí, chicos, úsame como una mierda Es que la verdad, esta es una canción, bueno, estos fragmentos de Instagram han sido muy utilizados Y sobre todo las letras, vale La letra creo que siempre la tenemos por aquí Si estoy grabando mejor, sí estoy grabando Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez que como que el tiempo no va a volver A mí me dicen eso y yo me pongo a llorar ¿Por qué? ¿Por qué me metéis tanto flow, tío? ¿Por qué es tan brutal? ¿Por qué? Os lo juro por Dios, ya sabéis, tenéis en linda la canción aquí debajo Casi todo el álbum ya ha reaccionado Pasaros por los vídeos, de verdad Pasaros por los vídeos y por favor ponerme en cada uno Cuál es vuestro favorito Por favor, cuál es vuestra canción favorita Por ahora, esta y la primera de todos, vale La de, la tengo que ver porque es que si no, no Imagínate, vale La de imagínate y esta, para mí Espectacular Es que, es que esta de guaya en la mano de la pared Guaya en la mano de la pared está aquí Y esta está un poco en el Everest, ¿vale? O sea, ¿qué pasa? El Rey León, tío, el Rey León Ponte a hacer ahora un aullido, lo que tú veas, tío, lo que tú veas Es que, tío, Hakuna Matata, tío Yo no sé, no sé, es que ya me quedo sin palabras O sea, ¿qué pasa? Hermanos, a ver, somos conscientes, ¿vale? Tenemos seis canciones No, siete del álbum en total Las siete tienen estos putos ritmos O hay alguna que cambie más tranquilita Porque es que estas van a sonar en discotecas Como no ha sonado una mierda vuestra en su vida Voy a grabar seis vídeos, ¿vale? Si en alguno se me pide la cabeza Que no creo, no creo No ve No me lo tengáis en cuenta Yo soy un chaval, otra vez Yo soy un chaval normal, ¿vale? Saludos y viva España Es el mejor estribillo que he escuchado después del mío de mi canción de reggaetón que me hace Chicos, exclusiva para los que estén en este vídeo Se viene canción de reggaetón del Tito Anzoni Bay Hola, mi tío Nada, pero en serio, es muy buena Es muy buena Yo ya, chicos, no sé Es que no tengo cosas que deciros O sea, solo puedo deciros Chavales, tenéis esto ¿Os gusta? Sí, pues aquí tenéis el link Ya está No puedo decir otra cosa Es que no puedo Básicamente, de fragmentos Están muy bien estructurados todos Meten pocas veces los estribillos Y meten sus partes guay con sus distintos flows Es que no puedo No puedo No hay nada mal Esto no es analizando canciones de subs Esto es analizando a los Avengers Es que se te mira la cabeza, en realidad Es que esa terminación Ahora va enlaza perfectamente con el Usame ¿Por qué? ¿Por qué, gente? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque yo ya, mira Hasta luego, terrícola Nada, es muy buena Es muy buena, chicos Es muy buena Sé que soy bastante repetido Con el muy buena Con el flipo Con el arriba España Pero es que si son buenas No te puedo decir que son malas Lo único que te puedo decir Es que diferentes flows Te bardo Siempre Es verdad que abusan de reggaetón Pero es que Como para no Si tienen talento en eso, chicos ¡Vamos a darle! ¿Cómo ha entrado este hombre? ¿Cómo ha entrado este hombre? Ha entrado un poco en plan con el autotour Súper subido No, no, no Creo que era Dales todavía Llámame loco, pero creo que era Dales todavía Ahí se le ha ido No sé Ahí no me ha llegado a gustar el todo ¿No ves? Ahí hay una cosilla que yo digo ¡Eh! Párate ¡Eh! Párate No sé Ahí como que no me han coordinado No sé No sé Ha sido una cosa súper rara Ya está Tenemos esta canción por el estribillo Tenemos esta canción en los favoritos Por el fucking estribillo Vale Bien Bien, gente, bien Lo conseguimos ¡Bien! ¿Y qué os digo yo ahora? Que yo qué sé Arriba España Es que no puedo de otra cosa Dios mío ¡Qué temardo! Bueno, gente Concluimos con el tema de no por Básicamente Bueno, flows La palabra en sí no importa tanto en la canción Bueno, sí, tiene significado de eso Pero Lo apartamos Para los menores ¿Vale? Te imagináis Como si hubiesen esto aquí Mi primo Con la Peppa Pig ahí ¡Wala! Peppa Pig Que se me va la cabeza Os lo he dicho Lo acabamos ya Ha estado bastante guapa Ha estado bastante guapa Ahora nos vamos con uniforme ¿Vale? Solo os pido Si queréis más del álbum Dejad ese like Esa suscripción Y es que no hace falta Ni que lo pidáis en comentarios Ya lo tenéis Tenéis las restas por aquí Por aquí Suscribiros Dejad ese like Y como siempre Para los reales De aquí De los últimos momentos del vídeo Tenéis En la previa de mi canción Que sale el 18 de octubre El viernes que viene Un besado chavales Chaito Ya no está servido Metro Ya A hacer ni bailar A estos cabrones Se las vamos a pagar Vámonos 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 Vámonos